Hola, muy buenas tardes a ustedes, gracias por estar, gracias por el apoyo. Quiero agradecer al municipio de Salto también que me ha brindado su apoyo, pero de una manera inexplicable. La verdad estoy muy agradecida con mucha gente que me ha brindado una mano. Es un certamen a nivel nacional de danzas folclóricas. Es el primero que se realiza acá en Salto y lleva el nombre de Francisco Pancho Sierra en su primera edición. Bueno, tenemos ballets locales que también es una alegría que puedan participar. Y bueno, también ballets de otras provincias, de otras ciudades que llegaron a Salto, van a quedarse a disfrutar. Mañana hay seminarios también que se van a dictar en el municipio, en el quincho del camping municipal, perdón. Así que bueno, están todos más que invitados. Cualquier cosita pueden comunicarse conmigo si quieren participar de los seminarios o si quieren participar acá, bueno, estamos en Happy Moments. Vemos también que los ballets de nuestra ciudad también están presentes. Esto, como decías, es competitivo, ¿verdad? Es competitivo, así es. Bueno, los jurados son Mariano Montaña, Mauro Delac y Dolores Ardua, que llegaron de la capital. Así que bueno, ellos van a tomar la decisión ante esta competencia. Y bueno, la gente está muy conforme, ha sido muy bien atendida acá. Así que la verdad, están todos muy contentos y para nosotros eso es algo inexplicable, la verdad. Impresionante tu trabajo también, Lais, con respecto a esto, montar un festival competitivo a nivel nacional. Contanos, ¿hasta qué hora van a estar aquí en este festival? Bueno, el horario de finalización es estimado, más o menos vamos a estar hasta las 3, 4 de la mañana. Puede extenderse, puede no extenderse, pero bueno, depende de la organización. Si vamos todos con el horario correcto, vamos a terminar 3 o 4 de la mañana. Bueno, Camilo, acompañando y apoyando este tipo de actividades culturales, nacionales, que también hacen a una sociedad que sigue creciendo. Sí, gracias, gracias, Eli. La verdad que estamos contentos. Es sumar un granito de arena al trabajo que hace Lais y todo el equipo. Vemos ballet locales, vemos mucha gente de afuera que nos pone también muy contentos porque en algún punto, más allá de este certamen de danza folclórica, que es sumamente importante para el pueblo, es muy importante también recibir mucha gente de todo el país y que vengan a conocer Salto. Para nosotros eso tiene un valor enorme. Así que sumando un granito de arena al gran trabajo que hace Lais y todo su equipo. Y bueno, César, como director de Cultura también en esto, obviamente tenías que estar presente. No, otra cosa que acompañar a Lais en todo este gran certamen que ha ido construyendo con el tiempo hasta llegar a hoy a punto de iniciar y con una larga jornada por delante. Hemos recibido en el camping municipal, en la dirección de deporte, también hay personas alojadas. Hemos puesto a disposición todos los recursos que estaban a nuestro alcance para que esto pueda suceder de la mejor manera. Es una forma más también de incentivar el turismo en nuestra ciudad, además de fortalecer nuestras danzas, nuestro folclore y a nuestra gente. Así que bueno, aquí presentes para acompañar a Lais en cada uno de los proyectos que lleva adelante siempre. Bueno, tenemos que decir también quién es Lais Córdoba, porque también sos un artista que además hace mucho tiempo que estás con el folclore y que bueno, hoy has llegado también a ser parte de un evento como este. Sí, sí, la verdad que hace... Bueno, de toda la vida venimos laburando con la música, con mi familia. Mi familia, bueno, que está en la cantina, mis primos, mi marido, mi mamá, mis amigos acá en la mesa, coordinadora. La verdad que es un trabajo hoy en familia y espero que el año que viene pueda ser con el ballet. Así que bueno, la verdad es algo para mí inexplicable lo que estoy viviendo y que la música siempre nos une, la danza nos une, el canto nos une. Y la música siempre hace esto, hace este ambiente tan hermoso, tan lindo. Entonces traerlo acá al pueblo para mí hoy es un orgullo enorme. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias.